¡Otra vez se pone a llover! Y bueno, si a alguien le interesa saber los precios del Louvre en 2017, aquí los tenéis. Lo que es el museo ya ha cerrado, pero sí que hemos podido acceder dentro. Estamos bajando aquí las escaleras. Mirad. Mirad la pirámide ahí. Y el museo pues también no creo que se pueda grabar nada. Son cosas históricas. Pero aquí sí, así que estamos abajo. Bueno, no vamos a poder acceder, pero aquí hay unas cuantas días. Vamos a buscar la que esté en español. Aquí la tenemos. Vamos a cogerla. Y este es el plano que os dan en la entrada, ¿vale? Os preguntaréis, ¿qué tengo detrás mío? Pues es la pirámide invertida del Louvre. Aquí os la enseño. Vamos. 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 Vamos.